Gracias, señor presidente. ¿Qué significa el que se está construyendo la planta solar en Peñasco y que al mismo tiempo esa energía se va a trasladar, se va a transportar hasta Baja California, porque de acuerdo al plan se tiene pensado crear una línea de conducción especial para comunicar a Baja California con todo el Sistema Nacional de Electricidad? ¿Qué nos puede decir primero sobre eso? Bueno, señor presidente, ese es un hecho histórico, porque Baja California ha estado separado al Sistema Nacional. No le escucho, permítame, permítame, permítame. Un segundo, permítanos. Cuando se está integrado en el Sistema Nacional, la electricidad puede venir de cualquier lado y se entiende todas las necesidades de la recuérdica. Este paso que es que la planta fotovoltaica, que es la más grande de América Latina, está ya construyendo y muy avanzado una línea de conducción de la electricidad, una línea que va por toda la zona pegada al Mar de Cortés y pasa por el desierto y llega a Mexicali, a un lugar que se llama Cucapá, ya en Mexicali. Eso puede ya integrar a Baja California y seguir hasta la frontera. Es una integración muy importante de esa región. A ver, repítanos, ¿no estaba conectado Baja California? Baja California era, se llamaba un sistema aislado, si no estaba conectado con el Sistema Nacional Eléctrico. Y eso significaba que Baja California tenía que, como única, la electricidad que tenía en el lugar. Cuando está toda la intercomunicación nacional, la electricidad se maneja en todo el país, no tiene que estar nada más en una región. O sea, esta integración le da una seguridad a toda esa zona que tiene un gran crecimiento de demanda eléctrica. Bueno, la otra pregunta. Además de esa obra, se están construyendo unas plantas en Mexicali. Además, sí. ¿Qué nos puede decir? Esas plantas tienen para atender toda la región que demanda mucha electricidad. Estamos construyendo cinco plantas, una aeroderivada, que es más pequeña, y otra tecnología que se llama de combustión interna. Esas plantas, esas plantas de combustión interna, tienen la ventaja, son como motores, motores enormes, de los de coche. Esas plantas tienen la ventaja de que inmediatamente se ponen a funcionar. Las otras, las de ciclo combinado que tenemos dos, que son más potentes todavía, pero tardan en echar a andar para producir la luz. O sea, estamos combinando los dos tipos de tecnología. Y todo eso en la zona de Mexicali que está adquiriendo un enorme potencial. Además, estamos construyendo una línea, estamos, una línea muy importante por todo el Pacífico que va a poder sacar esa electricidad hacia el centro del país. O sea, Mexicali se está convirtiendo en un centro muy importante de distribución de electricidad. Una pregunta más. ¿Cuánto es la inversión en Mexicali y cómo está cerca, también en San Luis Río Colorado, en los límites de Sonora con Baja California? ¿Cuál es la inversión exacta de todas? Sí. Son dos mil cien millones de dólares. Dos mil cien millones de dólares, señor presidente. ¿Cuánto es nada más en Mexicali? Mil trescientos millones de dólares. Mil trescientos millones en Mexicali. ¿De pesos o dólares? De dólares, presidente. Bueno. Mil trescientos millones de dólares. Es que ya el peso va a estar más fuerte que el dólar dentro de poco. Bueno, pues entonces empezaremos a construir en pesos, pero ahorita el dólar es el que, con el que contratamos fue en dólares. Bueno, licenciado, muchas gracias por la información. Ah, permítame, permítame, permítame. ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo terminan? Mire, señor presidente, está prácticamente, tres están terminadas. Las de combustión interna y aeroderivadas. Las dos de ciclo combinado, que se llaman así porque generan con combustible y luego con vapor, con el mismo vapor, con el mismo vapor que generan, esas dos están listas. Yo creo que están listas en septiembre para inaugurarse. El contrato nos pide, el contrato termina un poco más adelante, pero eso es para hacer las gestiones de conexión, pruebas, etcétera. Estarán prácticamente terminadas en septiembre, señor presidente. Bueno, me puedo comprometer a que vamos a venir a inaugurarlas en septiembre, antes de que yo termine mi mandato. Sí, señor, ahí estaremos. Bueno, ya quedamos. Ahí estaremos, señor presidente. Un abrazo, licenciado. Gracias, señor presidente. A sus órdenes. Adiós, adiós.